... Buenas tardes, estamos en vivo en los tribunales, Fernando Alonso y este adelanto para Visión 7, Fernando. Hola, buenas tardes, aquí simplemente un adelanto de lo que va a ser bajo el lema Democracia o Corporación Judicial, esta manifestación que se da a metros del Palacio de Tribunales, sede de la Corte Suprema de Justicia, de cara a este fallo que declaró la inconstitucionalidad de la elección de los consejeros del Consejo de la Magistratura. Lo que estamos viendo en este momento es la iniciación del acto a través de una representación escénica de lo que es el Poder Judicial. Claro, va a ser una representación escénica de lo que entiende este grupo que es Justicia Legítima, que es la Corporación Judicial y lo que se quiere cambiar. Juristas de renombre de todo el país, abogados, camaristas, jueces, se hacen presentes acá, desde Félix Crow, que va a ser el maestro de ceremonias, hasta Beinos Smuckler, Jorge Aguad, la doctora Garrigós de Rebori, el defensor general de la Ciudad de Buenos Aires. Están acá presentes juristas de todo el país, frente al Palacio de Tribunales, expresando una postura contraria a lo que señala la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya le ha puesto un freno a esta fuerte reforma judicial de seis leyes que fue aprobada por el Congreso de la Nación, con la declaración de constitucionalidad de la elección por el voto popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Hay legisladores también, Héctor Recalde, un hombre de la justicia, prestigioso hombre de la justicia, y también abogado, diputado nacional, pero defensor de los derechos de los trabajadores en la justicia, el diputado Carlos Kunkel. Están aquí presentes también, Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo. Bueno, estarán presentes hombres de la justicia, también hay militancia, y lo que dicen y lo que quedan claros es que las posturas de la Corte Suprema de Justicia también tienen un corte político. Bueno, vamos a ampliar esta información en minutos nada más, en la edición central de Visión 7. Aquí estamos, en vivo, ustedes. Gracias, Fernando. Fernando Alonso, con la cobertura de este acto a metros del Palacio de los Tribunales. Recuerde, toda la información de la Argentina y del mundo, a las 20, en la edición central de Visión 7. Nos estamos esperando. Hasta luego.